... Yuga García, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué hace una jerezana en tierras y liturgitanas? Eso decía yo, hasta hace poco. Pues lo que nos llama a mucha gente de Jerez, lo que nos llama la morenita. Morenita, bueno, este año que es algo especial también. Formas parte de la cofradía de Jerez, ¿no?, de la Virgen de la Cabeza. Sí, sí. ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años, llevo viniendo. Y eso supongo que habrá sido un motivo fundamental y clave para convertirte en la autora del cartel anunciador de la romería de la Virgen de la Cabeza de este año 2015, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí. Es un placer, aparte de anunciar la romería, la que vengo, que para mí es la romería, ¿no? Y además trae un poquito de Jerez también, ¿no? Porque mucha gente tampoco sabe que somos cofradías allí. Bueno, que no somos cofradías, somos fraternidad mercedaria, pertenecemos a la orden mercedaria de Jerez. Y mucha gente tampoco nos conocía. Hay mucha gente que sí y nos tratan perfectos allí en el cerro, pero mucha gente tampoco. Entonces, me gusta, además de que sea obra mía, de que tenga un poquito de Jerez. Pero esta última romería ha sido diferente a las anteriores, ¿no? Porque has tenido oportunidad de conocer un poco más esta vocación mariana. Sí, porque gracias a Dios, ¿no? Me puso en el camino también. Yo digo que ella me lo puso a mi pareja, que es de aquí, de Andújar. Y bueno, nosotros no... Yo no conocía el pueblo, como mucha gente de Jerez, que venimos y venimos directo al santuario a subir, a verla, a pasar allí la romería, como hemos venido también a la presentación, ¿no? En septiembre que la tenemos y subimos, la vemos y nos vamos. Y no nos hemos parado nunca en el pueblo y este año, pues la verdad que he tenido la suerte de conocer muchos rinconcitos que no hay que perdérselo. Y eso te ha valido para hacer el cuadro de este año, ¿no? Sí. Además también la insistencia de la madre de Salva, Pepa Rueda, que muchos la conocen. Y ella fue la que me insistió, vamos, tenía que presentarme, tenía que presentarme y aquí estoy. O sea que como, bueno, una obligación para ti no presentarte al certamen. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Sabes que se han presentado 31 trabajos y que el tuyo ha sido elegido por tanto? Sí, 31, me lo comentaron. La verdad es que es algo muy grande para mí. ¿Sabías del resto de trabajos que han participado y que han entrado en liza en este certamen? No, no. La verdad es que no. Pero imaginaba que cuando, mira, Pepa Rueda, cuando me insistía tanto, me llevó hasta la hermandad, a la cofradía de aquí, a la casa de hermandad, para enseñarme todos los carteles. Mira, ven, venga, me cogía, venga, vamos ahí. Y yo, Pepa. Y ella, que sí. Y me enseñó todos los carteles con el presidente que estaba allí también, lo conocí. Y digo, Pepa, que yo, que, claro, veía muchos lienzos preciosos y yo decía, Dios mío, pero, digo, yo, si lo hago voy a hacer diferente porque es que los que me conocen ya me dicen que soy distinta. Así que, bueno, y me fui a Jerez y allí empecé. Digo, venga, vamos a darle caña. Pues vamos a detenernos, si te parece, Yuka, un poco en el cartel anunciador de la Romería de la Virgen de la Cabeza de este año 2015. Se trata de un diseño gráfico digital. Háblanos un poco. ¿Qué nos diría de él? Descríbelo. Pues mira, lo describiría con color, frescura, viveza, que creo también que a lo mejor por tener 23 años, quizá es el aire nuevo, ¿no? Que había que traer, llamar a la juventud también. Entonces yo quería mucho colorido, mucho colorido como el colorido abril, ¿no? Que desprenden las flores de... Y tenía que ser algo vivo, algo llamativo. Que tú dijeras, esta romería me llama, me llama. Pero también un detallito. Es que hay muchas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Y no nos llegan, a lo mejor no le damos la importancia. Y fue este año, cuando subí andando la primera vez, que subí al camerín, ya con los pies reventados porque era la primera vez que subía. Y no me puse delante de ella como me suelo poner o se suele poner mucha gente, sino que me puse en un lateral. Y detrás de ella la guardan unas vidrieras, ¿verdad? Pero es que yo nunca me había parado a ver las vidrieras. Y mucha gente se pone detrás, donde derrama su manto y mucha gente se reza, le reza y en vez de ponerse delante... Y yo creo que eso fue, me quedé con la vidriera aquí. Es más, y el cartel, el diseño, se basa en una vidriera. Emanando luz, ¿no? Para llamar a Romero. Pero por eso, por una cosa a lo mejor insignificante, que estaba ahí y nadie... Y sí, vamos, veréis ya cuando sea la presentación una vidriera muy colorida. El cartel en sí puede, con las figuras geométricas que muestra y demás, pueden hacer llegar una vidriera, ¿no? Querías un cartel muy vivo. Sí. ¿Y qué colores ha utilizado para ello? Pues unos colores cromáticos básicos, porque está el fusia, el verde, el verde esperanza, amarillo, morado, azul, muchos lunares también, amarillo, rojo, todo. He intentado meterlo todo, todo. Rojo, en fin. ¿Y qué de ti hay en ese cartel? En el cartel que anuncia la romería de la Virgen de la Cabeza de este año 2015. Pues de mí hay, aparte del colorido y la frescura, por así decirlo, pero siempre por los 23 años que creo que pueden tan mierda, que no pienso a lo mejor de la misma manera, ¿no? Y de mí, la fe. Porque hablamos distinto cuando no solo es una obra artística, sino también una obra personal. Entre ella y yo, ¿no? Para ti. Para ti, para... Entonces la fe y la devoción es algo grande que sea mi cartel, el que anuncie a Romero este año, el que llame a Romero, al devoto. Y para mí, como me llamó ella en su día, es para mí un honor. ¿Qué crees que ha visto el jurado en esta obra para que haya sido elegida de las 31 que, como hemos dicho anteriormente, se han presentado? Pues yo creo que la llamatividad del cartel. Es que es muy estridente, son colores muy estridentes, casi a lo onírico, al mundo de los sueños. No ves nada en concreto hasta que no te acerca quizás. Se ve la imagen de la Virgen, pero después se describen muchas iconografías de lo que encontramos en el centro, en el cerro. Pero tenemos que acercarnos, verlo. Y yo creo que fue por eso como curiosidad, el colorido, líneas muy marcadas, no sé. Eres consciente de la trascendencia que tiene este cartel anunciador, ¿no? De la fiesta más importante de Andújar, de la patrona de la ciudad, de la patrona de la diócesis de Jaén, y que levanta una gran expectación siempre que se presenta. En esta ocasión será en la sala de las caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez, donde se van a congregar muchísimas personas para recibir, para llevarse el cartel anunciador. ¿Eres consciente de ello, no? Yo creo que hasta que no esté allí, esa tarde no voy a ser consciente, porque desde que me lo dijeron, que me lo anunció Curro Martínez, que no se me va a olvidar ese nombre, jamás. Creo que no soy consciente todavía hasta que llegue esta tarde y me ponga más nerviosa todavía. Cuando hace referencia a Curro Martínez, hace referencia al concejal de festejo, ¿no? Efectivamente llevará muchísimo público esperando conocer este cartel anunciador, que dentro de unos días podrá ser retirado, y se lo podrán llevar todas aquellas personas, podrán hacerse de él todas aquellas personas que estén en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Por eso se presenta a finales del mes de enero. Y es uno de los mayores atractivos de la provincia de Jaén. También te lo habían explicado, ¿no? Bueno, me han explicado menos de eso. Tampoco es que yo estoy tan nerviosa también con lo de hoy que... Uf, me apenas escucho también, pues tienes que... Me centro más en... O ya cuando paseo ya, uf, ya estaré más tranquilita, la verdad es que sí. ¿Y tiene ya preparado el discurso? Bueno, no voy a hacer un discurso largo ni pesado, porque creo que no es una obra mía y la voy a... la voy a acercar a la gente, pero les voy a hablar, ¿no? Les voy a intentar... Va a improvisar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues en este certamen logras hacerte acreedora del primer premio. No sé si a partir de ahora te va a animar para presentarte a otros concursos. Mira, esto ha sido tan grande, no entraba en mis planes, entra que yo fuera la premiada y creo que yo voy a descansar, yo después de esto, después del subidón de la emoción, voy a descansar porque era... Yo creo que es que o me llamaba ella o yo tenía que hacerlo por algo, porque han sido muchas cosas que creo que explicaré esta tarde, si no se me olvidan muchas cosas y lo explicaré, porque había muchos aspectos que yo creo que es que digo... Mira, uno muy cortito, ayer fui... Porque hay gente de Jerez que han venido, llegaron ayer, y ayer fui al Palacio de los Niños de Don Gómez y a mí me conocen por Yuca García, ¿no? Y entrando miramos a la derecha y había unas yucas allí y me lo dieron y me dices, mira, ves tú, es que tenía que estar aquí, que esto aún no es una tontería, pero que después tú dices, ¿no? ¿Han dicho cuántos ejemplares se van a editar o no? 10.000, ¿no? Muchísimos, ¿no? Sí, o no veas. Ya, ¿verdad? Joli. Nos has dicho que van a venir representantes de la hermandad a la que perteneces, ¿no? Bueno, representantes de la hermandad, vienen, claro, amigos míos que son hermanos de allí, mi padre, vicepresidente de la hermandad también, que estará allí, pero bueno, más que la verdad, es que el cartel tiene tanto también de Jerez, de sus vivencias, que intentar explicarlo también, distintas, vivencias distintas a lo que, por lo que he oído es aquí en el pueblo, ¿no? Explícanos, explícanos esa idea. Pues mira, una cosa muy breve, que el camino a carreta, ni lo conozco yo, ni creo que nadie de la hermandad de Jerez, o muy poquita gente, yo no lo conocía, nosotros hacemos el camino en autobús, pero que es que el autobús, ya, como una carreta grande, ¿no? Cuando llegamos, el lugar nuevo no lo conocemos, y mira que hemos cantado sevillana del lugar nuevo, cuando en el puente del lugar nuevo se escucha el cante por sevillana, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros cantamos eso, cuando pasamos el puente por la carretera de las curvas, llegamos a un puente, ¿no? De los lagos, que empieza, pues ahí es cuando cantamos nosotros, el lugar sevillana, semejando, ¿no? Como, sí, la verdad es que, no sé. Bueno, estamos terminando, pero no hemos hablado de ti, hemos hablado del cuadro, hemos hablado de tu vivencia, de tu última romería, de la presentación de este trabajo, que ha servido para anunciar, y va a servir para anunciar la romería de la Virgen de la Cabeza en esta próxima romería, pero háblanos un poco de Yuka García, el trabajo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, a pesar de su juventud, 23 años, pero siempre muy relacionado con el mundo de la fotografía, ¿no? Sí, sí, bueno, estudié fotografía artística en la Escuela de Bellas Artes de Jerez, terminé este año, y siempre, desde pequeñita, ya la fotografía siempre con una cámara, que me ha servido mucho para llegar hasta aquí, porque los conocimientos he aplicado, conocimientos que he aprendido este año en la escuela, ¿no? Como es el diseño gráfico, vectorizando imágenes, que es como he realizado la obra, y, bueno, también me presenté allí en el FI Festival, Panorámica Audiovisual, de allí de Jerez, ganando también un premio, junto con otros compañeros, de la obra CRIEF, audiovisual, a modo de videoclip, y, bueno, yo siempre voy con la cámara cuesta, romería, cubriendo la romería de la hermandad de Jerez, allí cuando llegamos, eventos a los que me invitan, voy siempre con la cámara cuesta. ¿Y este año qué piensas captar en la romería de la Virgen de la Cabeza? Pues creo que es que cada año es tan distinto. Mira, cuando me gusta mucho captar el colorido, ¿no?, de las mujeres con los volantes, y cuando pasan por el camino de las carretas, uy, me encanta, allí me pierdo yo con la cámara, y después voy a buscar a la Virgen, y después otra vez con mi hermandad, y después me voy. Es siempre el colorido, pero es que estamos hablando de romería, es que la romería es... Fiesta, alegría, fiesta, alegría, colgorio, diversión. Claro, todo para verla a ella, pero lo llevamos con... Y un colorido muy identificado también con la juventud, con la autora. Sí, sí, que creo que puede llegar también mucho más a los jóvenes este año, y que espero, la verdad, ver mucha juventud allí, y que se pongan los trajes de flamenca, y ellos los trajes de corto, y que vengan a la fiesta. Yo que terminamos, ¿te compromete a presentarnos más trabajos para la ciudad de Andúja, no solo relacionados con la romería de la Virgen de la Cabeza, sino con nuestra ciudad, con nuestra gente, con nuestras costumbres? Sí, por supuesto, una vez que se me ha abierto esta puerta, sí, espero que sí. Muy bien, que no te pongas nerviosa en el acto de presentación. No, venga, lo voy a intentar. Muchas gracias, enhorabuena por el trabajo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.